Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Duelo clave para Olivos ante Poirredón para tratar de encaminar el rumbo en la clasificación al Urba Top 14. En los de Munro, Juan Iopolo ingresa por Facundo Lachera, mientras que Pablo Mauric sería de la partida a pesar de unas dolencias físicas. El equipo viene de sumar su tercera caída y debe cambiar urgente para mantener su plaza en el G1. Olivos formará con Vergadá, Lozada, Buera, Carrasco, Serres y Ópolo. Lachera, Capitán, Hiler, Sálice, Bordoli, Gastón Pichler, Mauric, Federico Pichler, Espelazón y Cantileno. Poirredón es un equipo joven que está haciendo experiencia en su vuelta al grupo 1. El equipo de Hernán García Simón no presentará variantes con respecto a la última jornada del torneo. El entrenador se apoya en lo bueno que hizo en las últimas fechas y en la capacidad de definición de Lucas Cándeda, que ya sumó 4 tries. Poirredón formará con Arvizu, Bota, Crudo, Pedro Walter, Tomás Bolguín, Malón, Labonia, Romanelli, el Capitán, Balbi, Balfour, Cándeda, Deira, Marzano, Nicolás Bolguín y Diego Walter. No empezó bien el tricolor que perdió los tres que jugó. Mañana cuando el equipo reciba Universitario de La Plata se verá un solo cambio obligado. Matías Siragusa es reemplazado por Nicolás Bacerque debido a que padece un desgarro en el isquiotibial. San Martín formará con Perillo, Lamana, Vicente, Mastro, Lorenzo, Escalante, Guarino, Polet, Dóvalo, Quintana, Hernán, Puente, Di Giovanni, Guiot, Bacerque, Galvalisi y Manuel Puente. El casi tiene a Ignacio Almela siempre protagonista. Volvió Nicolás Pandelo y cuenta con un plantel parejo y con recambio. La academia quiere seguir por el camino del triunfo y recibe a Manuel Belgrano con una sola variante en su quince inicial. Felipe Muslera reemplazará a Francisco Corbacho. Los quince de la academia. Bruzón, Pérez Guimil, Sánchez Collarini, Campero el capitán, Muslera, Sinani y más Nicolson Almela. Fasano, Devoto, Bali, Pandelo y Casaurán. Delta, la Cenicienta de la Urba no presenta cambios luego de golpear duramente a Manuel Belgrano en la última fecha. Y ahora, ante la plata, buscará otro paso más que importante para meterse en el lote de punta y soñar con jugar su primer top 14. Los quince del Yagaré. Lovisolo, Nardín, Marco Vecchio, Debedia, Galanes. La rusa, Ferrero, Schwab. Ramiro Doval, el capitán. Mariano Doval, Mancini, Ferrero, Pascón, Berni y Álamo. Indú es el gran candidato de siempre y uno de los que consiguió los quince puntos en disputa hasta ahora. Para enfrentar a Atlético del Rosario como visitante, Juan Ignacio Martínez Sosa ingresa por Mariano de la Fuente, Lucas Zanetti en lugar de Gonzalo del Gui y Hernán Zenillosa por Francisco Bosch. Los quince serán Sosa del Punta, Viano Guizasola, Cazaña, Zanetti y Aketi, Liberato, Camacho, Bonilla, Álvarez, Zenillosa, Agulla, el capitán, Cunio y Gleiserman. Después de demoler a Liceo, parece que el CIC se está reencontrando con su juego y con la propuesta que quieren al Vanese y Longo en esta nueva etapa. El Sanjero quiere seguir sonriendo y ante Loma se verá un solo cambio entre los backs. Sale Peco Mayreyes y entra Facundo Fernández Madero. Los quince del CIC serán Pichinini, Uriburu, Scarnati, Miggens, Gallo, Paniza, Echart, el capitán, Kessen, Alcácer, Méndez, Ibáñez, Vago, Madero, Rosenblatt y Zemartín. Para enfrentar a Pucará, el Cardenal deberá meter dos cambios obligados debido a sendas a ausencias. Marco Bollini y Gonzalo Gutiérrez Tawada están afectados al plantel de Sudamérica 15 y serán reemplazados por Félix Branca y Mariano Yutar, respectivamente. Los quince de Newman, Poroli, Brandi, Iborio, Larreta, Bruchou, Ventura, Urtubey, Becú, Branca, Contepomi, Gossio, el capitán, Picaluga, Rauch, Mignone y Yutar. Por la fecha 4 del torneo Urba 2014, mañana Olivos, Poirredón, Atlético, el Rosario, Hindú, Casi, Manuel Belgrano, Delta, La Plata, San Martín, Universitario de La Plata, Pucará, Newman y Zik, Antelomas. ¡Gracias!